El entrenador de Independiente, lo escuchamos. Análisis general del partido, si te preocupa un poco la falta de respuesta de los jugadores. Bueno, sí, preocupa todo, ante una derrota más todavía. La verdad que todos estábamos esperanzados en que la posibilidad de haber pasado de fase en Copa Sudamericana nos traería un espaldarazo mejor en lo anímico, y no fue así, por lo tanto, bueno, falta más, evidentemente. En el primer tiempo Independiente dominó, pero le faltó determinación, y en el segundo tiempo, evidentemente que después de la circunstancia de gol, el equipo no supo cómo poder llegar al empate. Lucas, ¿cómo crees que se puede sacar adelante la situación a vos de tu lugar, quizás cuando el plantel está notoriamente golpeado anímicamente? Bueno, justamente trabajando en lo mental, se sabe que es un grupo que viene un poco caído en ese aspecto, y bueno, tratando en lo posible de poder trabajar día tras día para poder volver a lo que uno pretende, lo que uno quiere. Vuelvo a decirte, nosotros esperábamos pasar la posibilidad ya en Fortaleza, lo logramos, y ese envío no lo pudimos ratificar en el día de hoy. Lucas, la gente te quiere mucho, te saca de este contexto, pero obviamente que ahora está golpeada, preocupada. ¿Qué le podés decir vos, que también tenés tanta identificación con el hincha Independiente? Bueno, que estamos trabajando, que estamos trabajando, que estamos tratando de lo posible de poder revertir la imagen, partido a partido. Bueno, el otro día Independiente mostró Mística, y trataremos en lo posible de poder trabajar, de poder ir, seguir, o sea, seguir probando en la búsqueda de un equipo que pueda tener una lavada, de un refresco como para poder, bueno, poder ganar, poder estar un poquito mejor, tener una mejor imagen, y a partir de eso es lo que tratamos de buscar. ¿Les ilusiona en partidos como este? ¿Se hace todo muy puesta arriba? Bueno, es difícil, sí, lógicamente, veníamos con la posibilidad de ganar mejor esperanzado, y no se da, entonces por eso la... No, 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 para nada, en ese sentido estamos firmes, estamos bien, y vuelvo a decir, en ese sentido el proceso empezado, que siempre lo digo, y que trataremos en lo posible de corregir a futuro. ¡Gracias!